Yo voy por la avenida Pavón, paseando suavemente por la población Y después de cruzar la ribera a la vista, me encontré con un autopista Yo sabía que la misma iba a recorrer, me llevaba al obelisco a conocer Los lugares del centro porteño, eran para mí un sólido encuentro Iba por un pasillo entre flor y flor, por un sendero que me lleva a un campito Que despierta mi aspiración, ni me imaginaba pasaría mi devoción Me encontré con un libertador, parecían manos de un liberador Una mueca de sólidos recuerdos, parecen alcanzar inocentes momentos La misma terminaba en el tigre, al pensar que quedaba libre Pero cuando veía a alguien pescando, me acordaba de un muchachito a una chica besando Iba por un pasillo entre flor y flor, por un sendero que me lleva a un campito Que despierta mi admiración, ni me imaginaba pasaría mi devoción Aum 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 CC por Antarctica Films Argentina